Para almorzar, porque no hay nada. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Voy a agarrar un camaroncito, carnal. Aquí están amigos de la vida sobre ruedas. Hoy es un día muy especial. Bueno, y si no, lo vamos a hacer especial. Porque queremos ir a grabar el desfile. Me la voy a rifar ahora por acá. Exactamente son las 9 de la mañana. Hasta soné como despertador, ¿verdad? Las 9 de la mañana, vámonos por aquí. Puedo cortarle, a ver si una vez nos punchamos. Son las 9 de la mañana. Nos vamos a dirigir a el desfile conmemorativo. Vámonos yendo, pues. Si se fijan, todos traen su chamarrita. La señora traen su chamarrita. Están en solecito. Son alrededor como de más de 200 carros alegóricos. Si no es que hasta menos, pues. Siempre ponen una cifra cual la cual ni es. No, pues si. Si me siento feliz porque. Esta. Oja, oja. Este men casi me arrolla. Me siento feliz porque. Cada. Cada año. Se celebra el. El aniversario de la fundación de la ciudad de Long Guanajuato. Entonces, si me hace sentir feliz. Porque ese día es mi cumpleaños. Ando en modo rote, perdón. Ya andamos festejando. Me hace sentir feliz porque ese día. Es mi cumpleaños. Entonces. Me siente muy chido venir cada año aquí. Bueno. No se sube coincidencia. Yo creo coincidencia. O azares del destino. Pero cumplo años el mismo día que. Que la ciudad. Nada más que yo cumplo. Los que tenga que cumplir yo. Y León cumple 443 años. Cada año ya es un. Es como un rito. Todo hacer todo esto. Porque mucha gente viene a. Desde fuera. Para entretener a los niños. Para entretener a los niños. En general. Miren. Aquí por ejemplo. Tenemos de este lado. Tenemos unos. Con sancos. Con sancos. Con sancos. Con sancos. Unas fotos para acá. Unas fotos para acá. Una腳 para acá. Este es un compa, el Alonso, sabe que anda haciendo allá, venía a ver el desfile o no sé. ¿Qué onda amiguito? Te caché. ¿Cómo andas? ¿Andas viendo el desfile? Vino y mando al parque, ya tengo un rato sin salir. Ya se fue el Alonso. De este lado tenemos a las mariposas. Al parecer la temática era de medio ambiente, de plantas, flores. Porque ahora vienen puro ardilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese se quiere meter de a huevo, pues ya la gente aquí apenas está esperando Esperando el desfile, mientras tanto vamos a buscar algo para almorzar, porque no hay nada No, y esta gente tiene como, yo creo que unas tres horas aquí Tiene de tres a... Y depende de cómo nos movamos, o sea que entre más lejos son más zorra las que van a esperar Bueno, yo siento que en parte es por lo de la gasolina, por esa razón No metieron en muchos coches alegóricos, muchos carros alegóricos, perdón Pero yo siento que si se hubieran organizado como tal, que hubieran puesto más porristas o algo así Ah, claro que les pega La gente sí quisiera decirles a la gente que se iba a estar aburrido Yo, bueno, ustedes vieron, la gente no está tan chido Voy a agarrar un camaroncito carnal Se manchó Y estaba ahí dice Va a agarrar Va a agarrar ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? En esta ocasión la feria fue gratis Por cuestiones de la gasolina y toda esa onda La feria se puso gratis Para que se recuperaran fondos Para que la gente que era comerciante, es comerciante de ahí Recuperara los fondos Porque si Pues si les fue muy mal Bueno, a lo mejor cuando ustedes ya lo vean, ya ha pasado este día, pero El partido de León va a ser gratis Yo no lo sabía Ahorita apenas que me encontré una persona Me comentó eso Me comentó eso Cuando también no, no estaba el problema de De la gasolina Me trolearon Bueno amigos, espero les haya gustado este pequeño recorrido por el desfile de León, Guanajuato Fue un poco breve, pero más o menos para que vean cuánto cumple la ciudad Por qué estuvo tan aburrido Yo siento que en parte tuvo que ver lo de la gasolina Porque quieras o no, pues si nos afecta desde los comerciantes hasta el desfile Y yo creo que hasta a nuestras familias, ¿no? Entonces, pues bueno Denle like, compartanlo, suscríbanse Sonriendo la vida Yo, Paco Me enemy Mal 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 Gracias.